La hija de Mijares reveló que debutó en esta película como cocinera en Ojoncita. La hija menor de Lucero y Manuel Mijares ha logrado sorprender a todos, ya que a pocos meses de debutar en la obra musical El Mago, ahora hizo realidad su sueño más grande. Y es que como sabemos, la joven desde siempre ha imitado a la perfección a sus famosos padres, y gracias a ello ha revelado que uno de sus grandes sueños era poder trabajar en el ámbito del doblaje. Y es que ahora lo hizo de la mano de Disney con el proyecto Wizz, y en una entrevista le preguntaron qué le diría su personaje a lo que ella dijo. ¡Ay, qué bonito! Creo que Dalia es una persona muy especial para Asha, que es pues la protagonista, la princesa, es muy su amiga, es su mejor amiga, y creo que pues tiene... Pues sí, es una cocinera, que tiene este pues sazón dulce... ...pero también saladito, ¿no? Porque luego es medio... ...enojoncita... Ajá... ...pero pues creo que es un personaje que amo... ...que se va a quedar guardado en mi corazón y en mi mente toda mi vida, y estoy súper feliz de poder interpretarla, dijo muy sonriente Lucerito. Pero también la cuestionaron de que si su personaje era panadera y cocinera, si a ella le gustaba el pan, a lo que la hija de Lucero y Mijares con penita y ternura respondió. Mucho. Soy muy fan del pan. Pues yo creo que fíjate que también el chocolatín me encanta, sí me encanta. Ante la pregunta que si ella se imaginaba lograr su sueño tan pronto, ella respondió... Jamás, siempre fue mi sueño. Y agregó muy emocionada a la hija de Mijares y Lucero. Pero pues nunca pensé que fuera a llegar en este momento. Y estoy súper contenta y súper agradecida con Disney, pues porque me han dado esta oportunidad. Y qué mejor que empezar con ello. Dijo feliz Lucerito Mijares. ¿Y tú qué opinas de este doblaje que hizo la hija de Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.